¡Muy buenas noches, pluseros! Nuestros invitados de esta noche son... ¿Qué pasa? Perdón, ¿no será usted por casualidad Nieves Herrero? Nieves Herrero yo. Ya me gustaría para tener esa sonrisa, ese gusto, esas piernas. Pero no, no soy Nieves Herrero. ¿Qué pasa? Como el otro día pegó tal batacazo de audiencia en su nuevo programa, y eso que era el primero, pues tenemos miedo de que se despeñe por completo y nos han dicho que estemos un poco al oro. Bueno, pero están ustedes totalmente confundidos porque esto es lo más plus. Y además les aconsejo que, aparte de suero y tal que veo que ustedes llevan, lleven un confesor. Porque lo de esta noche puede ser tremendo, puede ser mortal de necesidad. Es por aquella puerta, se han confundido el rato. Les decía, antes de que fuera interrumpido por estos camilleros, que el contenido de nuestro programa de hoy va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a tener... Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Cómo va el gobierno y cómo va la prensa independiente a permitir que un presentador no homologado y que representa exclusivamente los intereses de un cacique de la comunicación como es el señor Polanco, que una persona así anuncie los contenidos del programa? Esto, a partir de hoy mismo, ya es por testar del portavoz del programa que da la casualidad de que soy yo. Sí, pero todo esto que se está usted montando, ¿en virtud de qué decreto lees? Bien, eso en virtud de nada. Eso en virtud de que tenemos le pese a quien pese y hoy por hoy la sartén por el mango, amigo mío. Bien. Igual que ustedes se preocupan, en todas formas, de que nuestro descodificador esté homologado y tal, nosotros, compréndanos, señor Rodríguez, tenemos que comprobar que esa sartén también está homologada. Por favor, María, en la regidora, si puede, exactamente, gracias, comprueba que está... No. Pues me parece que no está homologada, señor Rodríguez. Debe usted revisarla. Bien, no pasa nada. Los camilleros que van a llevar a Nieves a la Casa de Socorro se llevarán también al señor Rodríguez. Y ahora ya creo que voy a poder hablarles de nuestro invitado esta noche. Este es un actor, productor, director y guionista de cine que nunca soñó con ganarse la vida apareciendo en la pantalla grande porque, dice él, soy gordo, soy miope, no terminé el bachillerato y me encuentro bastante feo. Ni siquiera mi madre, añade, dice que soy atractivo y eso que solo tengo 54 años. Bob Hoskins, el inolvidable detective de quien engañó a Roger Rabbit, aquel de llevas un conejo en el bolsillo y es que te alegras de verme, ha venido hoy al programa para hablarnos de Agente Secreto, remake de la famosa película de Hitchcock y basada en el famoso relato de Joseph Conrad. Con él vamos a hablar en la segunda parte del programa porque antes vamos a conocer el último trabajo del grupo austuriano Australian Blonde, a quien si no son muy aficionados a la música pop, conocerán al menos, esto sí, concedamelo, por su participación en ese soberbio anuncio de Pepsi en el que los hijos se rebelan contra sus madres dominantes y castradoras. Este era el anuncio. Bueno, pues mi niño ya tiene plaza en la guardería Halford, que le dará acceso directo al internado Bismond para que haga la carrera diplomática en Orléans. Pues el mío ya es socio del club de esgrima, que es la clave para entrar en la Universidad de Le Centre de Paris, París. Él va a ser procurador, el tuyo no. El mío va a ser notario y ya le he apuntado a latín, lenguas griegas, arameo, ayudo, a clases de urbanidad, informática... Este era el anuncio y aquí están ellos, un fuerte aplauso para Tito, Fran y Paco, Australian Blonde. Espera un momento, Tito. ¿Por qué estamos hablando en inglés y somos todos españoles? ¿Continuamos la entrevista? Ah, sí, es verdad. Con la Australian Blonde y que cantan en inglés, se nos ha ido un poco la olla. Sí, o sea, que como además el otro que viene detrás solo habla inglés, se nos ha ido un poco la olla. Bienvenidos al programa. ¿Qué piensan sus respectivas mamás del anuncio ese que acabamos de ver? Mi madre creo que no lo ha visto nunca, pero está muy feliz. A mí me está muy contenta, dice que salió muy favorecida. ¿Sí? ¿Y Tito? A mí me dice que salió muy poco, que tenía que haber salido más. Este es el nuevo disco de Australian Blonde que se llama Como Ellos y que ha supuesto ya el salto definitivo a la profesionalidad porque están en una compañía multinacional y sus fans en general, ¿qué han dicho de esta...? Salió ayer a la calle. Sí, salió ayer a la calle. ¿Qué han dicho de esta venta al oro de las multinacionales? Yo creo que los fans, por lo menos la mayoría de los fans, no se preocupan, ni siquiera saben cuál es el tema de la compañía. Simplemente les gustan las canciones y se compran el disco. ¿Usted...? ¿Qué? Que iba a hablar yo. Venga, habla. ¿Han tenido que dejar que para dedicarse a ya profesionalizarse del todo? En el caso de Francia. Pues estábamos estudiando y lo que en principio era un hobby, pues al final acabó transformándose en algo a lo que nos estamos dedicando y los estudios pasaron a ser un hobby prácticamente. Usted canta tres temas en español, ¿no? En castellano. Sí. Bueno, era algo que siempre que me preguntaban sobre este tema... ¿Era un reto? Sí, por supuesto. Siempre que me preguntaban sobre este tema yo decía que nunca cerraba la puerta a la posibilidad de cantar en castellano algún día, además es una de las silencias musicales que tengo, ¿no? Los grupos de los 80, los 60 españoles. Siempre es un reto, ¿no? Vamos a... Nice pronunciation. ¿Ponunciation, sí? Nice pronunciation. Pues vamos a verles a los pronunciations, a los Australian pronunciations en Chinese, el primer corte de disco. ¡Gracias! Tu Probabilidad Era Chance, Chance oportunidad. ¿Ah, sí? Sí. Estás colado. No les vamos a preguntar por el cuarto músico que aparece en el vídeo, ya sé que ya le consideran un miembros del álbum, pero él no ha querido salir aquí, dice que es demasiado feo para dar la jeta y él se lo pierde. Así que paso a la siguiente pregunta, luego hablaremos de Paco Loco. Paso a la siguiente pregunta, ¿qué consiste en más novedades, aparte de las canciones en castellano? Sobre todo yo creo que lo primero que escuchas es, y te fijas, es que aparecen voces femeninas en el disco. Pero canta por un lado la mujer de Paco, el que es tan feo y no puede salir, canta una canción... Sí que es feo además, es feo más feo que Picio. Más feo que yo y todo, pero un cantador. Sí, claro, algo tenía que tener. Eso dicen todos los feos. ¿Cómo es posible que haya un tema tan bacaladero como la influencia de los japoneses en este disco? Si la D, bacalao, bacalaero. Bacaladero es como decir bilbado. No señor, bilbado es incorrecto, bacaladero es correcto. Bacaladero. Dígame, ¿cómo un tema tan bacaladero como la influencia de los japoneses? Se trata de una canción hecha medio en broma, medio en serio. Nos gusta cierto tipo de música de baile. Y bueno, un día en el estudio teníamos, Paco empecé a enseñarme los samplers, que tenía una biblioteca de ritmos y tal, y al final decidimos hacer una canción. ¿Y quién demonios es esta rubia australiana que bautiza tanto este Compactis como el nombre del grupo? Pues no tuvimos la ocasión de conocerla porque fue una... Se la llevó un cablomo ya. Hay una tarjeta que dejan las prostitutas en Londres. Un momento, que está contando una cosa muy interesante acerca de las mujeres públicas en la perfida de Albión. Una mujer pública en la perfida de Albión, en Londres, dejó una tarjeta en la cabina. Bueno, creo que es una práctica muy habitual. Dejan su número de teléfono para que el que le interese, pues, pongan contacto con ellas. Una de ellas, el amigo nuestro vino con unas cuantas, y una de ellas era Australian Blonde, y de ahí salió el nombre. ¿Su amigo llegó incluso a averiguar por las tarifas o no? Sí, pero sí. Él dijo que no. Simplemente se limitó a coger la tarjeta. A coger la tarjeta y tal. ¿Ustedes fueron los abanderados del Gijón Sound? ¿Qué es eso? Pues eso fue una serie de grupos que surgieron en Gijón hace como dos o tres años, y que en realidad estuvo sobredimensionado por la prensa. O sea, quiero decirte que un sonido de Gijón como tal no existía, ¿no? Era gente con gustos comunes, pero que no hacían una música, no había un corpus ahí. Ah, así empezó el sonido de Liverpool hace unos cuantos años, ¿eh? ¿Y cómo es que un grupo de Gijón funciona también en Japón? Porque creo que allí arrasan, ¿no? La diferencia de los japoneses. ¿Cómo es el nombre del grupo en japonés? Ah, pues sí que lo sabía. No se la sabe. Ponle un insuficiente. No se lo sabe. Pero sí funcionan en Japón, ¿no? Tienen cierto... Bueno, para lo que son grupos minoritarios como éramos nosotros, hasta ahora seguimos siendo quizá, ¿no? Pues vender a lo mejor dos mil o tres mil discos en Japón es casi vender la cuarta parte de lo que vendíamos aquí, ¿no? Tienen un mercado muy extraño a los japoneses, muy fuerte. Es lo que se llama un mercado amarillo. Y usted... Ha hecho un chiste. Usted, Paco, ha sido el último en unirse al grupo. ¿Hasta qué punto influyó en su decisión de unirse al grupo a una juerga que se corrió con Fran? Bueno, sí, sí que influyó. ¿Cómo fue la juerga? La historia fue que yo iba a comprar un plato nuevo, llevaba el dinero encima, me encontré con esta gente, me lo presentaron, y al final el dinero del plato se fue en... una juerga que acabó a las 10 de la mañana en una playa. ¿Y se acuerdan de algo o no se acuerdan de algo? ¿Se fue el dinero del...? Fue una historia un poco sordida, pero divertida. ¿Estaban a señariz por ahí o no? No llegó a ver. Fran Paco y Tito, Australian Blonde, ha sido un placer tenerles a bordo. Es un placer. Es un placer. Es un placer para nosotros. Que tengan una carrera exitosísima con este disco y que se conviertan inmediatamente en los monstruos internacionales que deseamos que sean ya. Ya, nosotros vamos a ir ahora un momentito a descansar y luego volvemos con Bob Hopkins. Y antes tenemos zapping. ¿Cómo es eso que has hecho para el chiquito? Esa fue la reacción cuando los demonios entraron en clase. Los niños tienen 2 y 3 años y no estaban para tradiciones. A Canal Plus, a los muñecos de Canal Plus, nunca ha llamado al presidente Chirac para quejarse de su morigote. Nunca. Y no llamará nunca. Nunca. Porque es que sabe que es peor el remedio que la enfermedad. Mira, es peor el remedio que la enfermedad. O sea que a los políticos hay que decirles, mira, los medios de comunicación no son controlables por el Estado, lo eran en la época de Franco y no sirvió para nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Tico. Tico. ¿Me escucháis, compañero? ¿Usted ya ha pensado o no lo tiene pensado? De nombre Prince, este hermoso perro labrador de color negro no pudo soportar la tentación de darse un buen festín. Lo que no podía imaginar es que el delito le iba a suponer la pena de muerte. Este extraño caso ha levantado ampollas en la comunidad norteamericana de POSMO, dividida entre quienes creen que el can debe morir y quienes piensan que la pena de muerte por comerse un gallo es desmesurada. Vamos a ver, por favor, me usted es un nieto. Tico. Pues estoy yo, no sabéis, porque gracias a Dios tienen salud. Los doctores tienen un accidente. Mira el resto de los guías. Vamos a escuchar, Paul, esto es increíble. Creo que Marta me está diciendo que le gustaría, a ver si era usted capaz. A ver, a ver, a ver, ¿me escuchas, Tico? ¿Me escuchas ahora, Tico? Claro, que marcamos varios, marcamos varios. El paso del Cádiz, Quino, que se entraba por la delanda derecha. Pégate a uno, a dos, al lateral izquierdo, lo deja sentado. Y al pase, al fondo, el pase de la muerte, totalmente solo, Rafa manda al fondo de la red. Esto se anima, minuto cuatro de la primera parte. Cádiz uno, Cádiz uno, Cádiz uno, realejo tres. Bob Hoskins, muy buenas noches. Estamos encantados de tenerle en Lo Más Plus. Y también estamos un poquito intrigados porque no sabemos si usted ha venido solo a presentar su última película o si tiene además algún otro proyecto secreto. Paella. Paella. Básicamente. Básicamente. Básicamente paella y vino, yo creo que es lo que es. No tiene mal gusto el chico, sí. No. Tenemos aquí al intérprete principal de, aunque comparte el estrellato, como veremos luego con otros magníficos actores, pero él es el corta al bacalao en El agente secreto. Vamos a ver unas imágenes de esta interesantísima película. ¡Muy bien. Gracias por ver el video Bueno, pues este anarquista ha entrado en kilos Es Verloc, el personaje que interpreta Paul Hoskins Cuéntenos un poco cómo es Verloc ¿Por qué le ha seducido este personaje? Bueno, es un anarquista Es una persona muy vaga, muy normal Pero también es un espía Y además es un agente doble Espía para Rusia Y además secretamente delata a todos sus colegas anarquistas Pero es que además tiene una familia Una mujer, un hermano Y bueno, es básicamente un poco idiota Nada más Un personaje que yo llamaría profundamente atractivo Usted fue, es productor de esta película ¿Cómo decidió hacerse productor de la película? ¿Por qué le atrajo el proyecto? Bueno, fue en primer lugar una idea mía Porque yo cuando tenía 13 o 15 años, muy joven Entré en contacto con esta novela que me impresionó muchísimo Pero nunca pensé que podía convertirla en una película Luego la escuché ¿Conoce estas cintas de audio donde leen libros? Pues ahí la escuché Tim Pickett Smith la leía Me impresionó mucho y dije Quiero hacer una película con esta novela Fui a ver a Norma Heyman Y le dije, quiero hacer una película Le dijo, muy bien Christopher Hampton hizo la adaptación Y luego la BBC hizo una producción De la gente secreta que fue horrible Y todos los que la vieron dijeron Bueno, la gente del dinero Dijeron, no vamos a poner dinero en esta basura Entonces dije, estupendo Nos olvidamos del tema Y luego Norma Heyman, la productora Dijo de repente, sí, tenemos el dinero Adelante Y así empezó Yo, en fin, dirigí esta película Y entonces, bueno, ya había dirigido otra antes Y como no me apetecía dirigir otra Le dije a Christopher, diríjela tú Dijo, sí, muy bien, yo haré de Fairlock Tenemos, interrumpimos un momentito Porque llega el momento gravísimo De las noticias diarias de la política Y enseguida Ah, no, hola Hilario, ¿cómo estás? Hola Fernando Nos ocuparemos hoy De algunos planes del gobierno Orientados hacia el interés general Y estará con nosotros Francisco Álvarez Cascos Me parece interesantísimo Veremos a ver qué es lo que tiene que contar El vicepresidente del gobierno Y enseguida volvemos Después de las noticias del guiñol Con nuestro invitado de hoy El famosísimo actor Bob Hoskins Hasta ahora Hola, muy buenas noches Buenas noches Importantes novedades en la cosa del medio ambiente La ministra del ramo Y nunca mejor dicho Isabel Tocino Cino dice que ya tiene muy elaborado Un plan hidrológico Pero que va a estar tres meses más Dándole vueltas Para que nadie la acuse De trabajar demasiado Cualquiera puede entender Lo que es un plan hidrológico del gobierno Porque lo indica El propio nombre Y se trata de aplicar al agua La lógica gubernamental El gobierno ha decidido Que el agua es de interés nacional Y aprobaremos un decreto ley Por el que Dios No podrá hacer llover Donde quiera Según sus intereses Vamos a combatir seriamente El monopolio Que tiene Dios Sobre la lluvia Y todos los lunes Tendrá que llover en Murcia Que de momento Son los más necesitados El gobierno espera Que Dios Cumpla la ley A rajatabla Muchos pensarán Que la cosa se queda ahí Pues no es cierto El gobierno Siempre en defensa Del interés general Se ha propuesto Intervenir en la economía Lo ha explicado hoy El vicepresidente Para asuntos económicos Rodrigo Rato En una importante conferencia El milagro económico español Se ha basado históricamente En dos pilares Fátima Y Lourdes Para acabar con ese monopolio A partir de ahora Habrá que tener en cuenta El milagro de Rodríguez Que consiste En bajar la inflación Por decreto El índice de precios Al consumo Será competencia El portador del gobierno Y lo fijará Semana a semana El consejo de ministros Hablamos ahora Ahora Del partido socialista Lista Y de las cosas Del querer Porque ya sabe Todo el mundo Que ni se compra Ni se vende El cariño Verdaderos Señor Guerra Buenas noches Buenas noches Es un honor Que le agradezco El que usted me presente Con una cita de Juan Ramón El poeta Dicen por ahí Que casi no le quedan A usted apoyos En el partido Que después De que usted dijera Eso De que le quieren echar La reacción del partido Ha sido más o menos Pues por mí Como si se la machaca Chaca con papel De fumarumar Bueno Quizás usted saera un poquito Pero ya sabe Que yo siempre he sido Muy aficionado A las estadísticas Y a las encuentras Y he hecho un sondeo Un sondeo interno Y en el partido Queda un guerristo Solamente uno Eso parece Eso parece Y será un despistado además Porque yo ya he dejado De ser guerrista Y ya paso de todo Como dijo el poeta ¿Verdad? Pues sí que lo lleva usted suelto ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me queme al abonzo? Pues sabe lo que dijo ayer Jorge Semprún En Radio Nacional ¿Jorge qué? Semprún, Semprún Ya, ya, ya Dijo que El partido popular Tiene la misma obsesión Que tenía usted Con los medios de comunicación Pero se refiere usted A Jorge Semprún ¿Al comunista? ¿Al estalinista? ¿Al resentío? A ese que venía El consejo de ministros Y había que explicarle Que burro se escribe con B Hombre Estábamos hablando en serio Era por provocarle un poco Ay, ay, ay Usted no me ha conocido En mis buenos tiempos Levantaba yo la mano así Y estaba usted temblando Me cago en la leche Ya saben que el debate Debate actual Se centra en lo que tiene Y lo que no tiene Interés general Neral Nosotros hemos querido Enterarnos bien De este asunto Y tenemos aquí Para explicarlo A Francisco Álvarez Castos Buenas noches Noches Buenas noches Es más sencillo De lo que parece Se trata de ver Qué interesa a la gente En general Y eso es al interés general Claro, claro Por ejemplo Si juegan el Barça Y el Real Madrid Eso tiene interés general Y lo tienen que ver Todos los españoles Por la televisión Y además El gobierno Estudia la posibilidad De pagar a los telespectadores Una prima Para que vean ese partido Y se enriquezcan culturalmente ¿Y por ejemplo Un partido como El Extremadura Dura Hércules? Con todos mis respetos A la Extremadura Y al Hércules Les pueden dar bien Por el saco Por nosotros Como si no vuelven A salir en televisión Y todo esto que pasó ayer Con los descodificadores Que el gobierno envió Unos inspectores Tores A un hipermercado Ocado Uy, Hilario No se lo puede usted Ni imaginar Esos descodificadores No tienen bote sifónico ¿Cómo dice? Que ni tienen bote sifónico Ni airbag de seguridad Para casos de refracción De rayos gamma Pero eso no lo dice Ninguna ley Perdone, pero la ley La hago yo Y ningún descodificador Tiene la matrícula chapada En los alveolos De conexión centrifugar Un auténtico desastre Claro, claro Imagínese Que ni siquiera tienen El sello de conexión intracelular Bueno, yo esto del interés general Lo veo No sé Yo lo veo como 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 un toro Que te pones delante del toro Y le hace el pase a la tortilla Y no sé, ¿no? Pues tiene interés Y luego llegan los del tendío 7 Y dicen Eso no tiene interés Y tú piensas Me cago en su madre, ¿no? Aquí abajo te querría ver yo Pero Así en general El interés general No lo sé, la verdad Oye No lo sé, no lo sé Corta esto, ¿eh? Que es que hoy no me sé El intríngulo, ¿vale? Con esto nos vamos Muy buenas noches, noches A todos Todos Aquí seguimos A lo más plus Hablando con Bob Hoskins Intérprete Protagonista y director No, director No, productor Director también Donde sea que lo haya pasado Y donde quiera Y con quien quiera Que lo haya pasado Tienes una amiguita en el escote Pero qué guarro ese chico Contena a tu co-host Porque se le va la mano ¿Ha visto el escote? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Cuéntenos cosas de cine Pues vamos a empezar Con las noticias de cine Con un título más Que añadir a la moda De adaptaciones de Jane Austen Ya hemos visto sentido Y sensibilidad Gracias al taiwanés Ang Lee Y a la británica Emma Thompson Que firmó el guión Y que también tenía un papelito Emma encarnada En la 100% neoyorquina Winnes Paltrow Y ahora es el turno De persuasión Como en Emma Y sentido y sensibilidad Persuasión es todo un entramado De intrigas amorosas Basadas en las convenciones sociales En las que De cuando en cuando Normalmente al final Pues suele triunfar el amor El argumento de esta nueva película Arranca con una joven De 19 años Anne Elliot Que rompe su compromiso Con un marino Por la falta de fortuna de él Y mal aconsejada Por una amiga Amiga entre comillas Ocho años después Él vuelve Y la encuentra muy cambiada Y se lo dice Y bueno Y a partir de aquí El que quiera saber lo que pasa Que vaya al cine Porque se complica mucho Con visitas Fiestas Cotilleos Todo el día tomando el té En fin Al estilo Jane Austen Buenos días Capitán Wenworth Señorita Elliot Así que ¿Está usted en Bath? Pues sí Aquí estoy ¿Y qué le parece? ¿Bath? Todavía no lo he visto Oh Claro Y también el viernes Se estrenará La Promesa La película ganadora Del último festival de Valladolid Realizada por dos hermanos Franceses Luc y Jean-Pierre Dardin Rápidamente se ve Que no es una superproducción Ni siquiera es una producción Desahogada Sino una película De bajo presupuesto Pero rodada Con sensibilidad y realismo Bueno Los dos autores Vienen del documental Y para contar su historia Parten de un chico belga Que ayuda a su padre De vez en cuando En su trato Con inmigrantes clandestinos Hasta que el chico Empiece a ocultarle cosas A su padre Y a actuar por su cuenta Los inspectores de trabajo Son la parte de la guerra Policies Los inspectores de trabajo Son la Ibrahim Ibrahim Los inspectores de trabajo Son la O Amidou 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 Fulcón Los inspectores de trabajo Son la Arrête la música Y esta noche Canal Plus estrena Nadie hablará de nosotras Cuando hayamos muerto La película que el año pasado Arrasó en los Goya En el festival de San Sebastián Y dio definitivamente A su autor Agustín Díaz Llanes Tano para los amigos Bueno Pues si Tano El estatus de director Además de guionista Del que ya gozaba Con anterioridad Victoria Abril Federico Lupi Y Pilar Bardem Forman un trío Inolvidable Con interpretaciones Que en el caso de Victoria Abril Pues daba un poco igual Porque estaba montadísima Pero Lupi Y Pilar Bardem Que son excelentes actores Trabajan aún más Desde que se estrenara Entre ellos Se llevaron casi todos Los premios del año Y con Nadie hablará de nosotras Pues el cine español Sigue en Canal Plus Y pronto veremos El día de la bestia Me lo he gastado todo No quiero ser pobre Yo no soy como usted Julio Me tiene que ayudar Si no me ayudan No sé qué va a ser de mí Usted me lo dijo Pero los pobres son príncipes Que tienen que recordar Luego Máximo recordará A todos los espectadores Que esta noche Pues pueden verla ¿No? Con uno de tus disfracitos Suscríbanse Están todavía a tiempo O no es lo que tengo que decir Bueno, da igual Eso siempre viene bien El canal satélite digital La pueden ver por triplicado A las 10, a las 10 y media Y a las 11 Eso está muy bien Bueno, pues chao a todos A ti te veremos a las 10 A las 10 y media A mí solo a las 9 y 5 Vale, hasta mañana Chao Chao Seguimos en Lo más pronto Hablando con Bob Hoskins De su nueva película La que protagoniza El agente secreto Y para volver a ponernos en situación Veamos una nueva escena de ella Bien, se supone que usted es un exasperado Socialista o anarquista ¿No es cierto? ¿Anarquista? Demasiado corpulento para ser un anarquista ¿No cree? ¿Cómo dice? Considero que ser anarquista y obeso Es una especie de contradicción intrínseca ¿Cuánto tiempo hace que cobra de esta embajada? Once años He leído todos los informes Que nos envió el año pasado Y debo decir Que no consigo entender Por qué los escribió ¿Ha olvidado que hace solo tres meses Les avisé de un plan Para asesinar al gran duque En su visita a París? La policía francesa Nos aseguró que su información Era exagerada e inexacta Y no grite Imágenes de El agente secreto La nueva película En la que está de estrella absoluta Bob Hopkins Creo que Patricia Arquette Que comparte el estrellato con usted Tuvo series de dificultades Uno con el acento inglés De finales de siglo Y dos con los corsés Esos tremebundos Que se ponían las mujeres En aquella época ¿No? Bueno, sí, el corsé Sí, muchas palabras con el corsé No, fue fantástica Porque ella llegaba Y decía Decidía que el plató Era su casa Entonces teníamos que Limpiarnos los pies Al entrar Ella y Michelle Eran aterradoras Porque, bueno Nos amenazaban con pegarnos Y, bueno A veces incluso Lo que me preocupaba Era Que, bueno Teníamos muchas escenas De amor Y yo decía Pensaba ella A lo mejor Este viejo Va a estar toqueteándome Va a ser horrible Entonces al final decía No, no, no Yo tenía control sexual Porque seas viejo No quiere decir Que yo O mi personaje No quiera No desee dormir contigo Entonces, bueno Y decía Bueno, imagínate Que es un oso de peluche Y yo Lo controlo todo Entonces al final Imaginaba que yo Era un osito de peluche Era fantástico Hay esperanzas para ti Hay esperanzas para ti No me importaría nada El viejo truco del osito Sin embargo En la Hay un Hay un reparto Increíble De actores Pero hay uno Que actúa Y que actúa Allí Con un papel Principalísimo Y que sin embargo No salen los créditos No se dice quién es Robin Sí, Robin Robin Williams Robin Williams Sí Cuando yo le pedí Que trabajara conmigo Bueno, hacíamos Hicimos Hook La película Hook Y él había estado trabajando Seis semanas En esta película Dieciséis Dieciséis Horas al día Seis días a la semana Y fue muy duro Francamente Entonces estábamos Sentados en un restaurante Después del trabajo Estábamos agotados Los dos Estábamos con Linda y Marsha Su mujer Y después de seis semanas De hacer de Peter Pan Le dije ¿Te gustaría ser el hombre Más malo del mundo? Y después de seis semanas De Peter Pan Me dijo ¿Cuándo? Y sale Y sin embargo No salen los créditos ¿Por qué? No Bueno, es que Como es una estrella tan grande Pues venía a hacerme un favor En realidad No podía vender la película Como si fuera de Robin Williams Porque Era una especie de favor Entonces decidimos Que no salían los créditos Venía a hacerme un favor Y lo hizo Además quizás la gente Hubiera pensado que era una comedia ¿No? Al ver Robin Williams Podían haberse confundido Y también estás ya No, bueno Su prestación Su actuación Es extraordinaria Es aterradora Porque normalmente Cuando alguien Hace El papel De una persona tan mala Tiene tics Para ocultar Digamos un poco Su maldad Pero Robin no Era absolutamente Sobrio Ni siquiera fingió un acento Simplemente encontró La esencia De la maldad Dentro de sí mismo Y era aterrador Cuando realmente Personificaba Este personaje Esta persona El volumen Del plató bajaba Y su mujer decía Yo tengo que vivir con este Muchas gracias amigo Búscate otro La próxima vez Bueno Usted ya sabe Bohoxy Si no lo sabe Le informo yo Que en España Siempre ha habido fascinación Por el mundo de los espías Y hemos mandado A nuestro intrépido reportero Perpetuo Fernández A averiguar Hasta qué punto Llega la pasión Por el mundo De los agentes secretos ¿Esto para qué? Esto es para España Aunque España entera Es amiga De las cosas claras Y del chocolate espeso Hoy la calle Se atreve a desvelar Los rasgos principales Que definen A un agente secreto ¿Un agente secreto? ¿Un agente secreto? Pues yo que sé Como un chico normal Como ahora mismo Pues yo No lo puedo contestar ¿No? ¿Es usted? Era él ¿Cuál es la imagen De un agente secreto? No, Calvo no Por favor Es el guapo Un tío como tú Como yo Como tú ¿Sí? ¿Puedo cachear o? Cachearme ¿Qué significa? A ver si escondes algún secreto por aquí No, no escondo nada ¿Seguro? Nada, nada Yo creo que lo tuyo es un secreto a voces Estás estupenda, ¿eh? Muchas gracias Te dejaría patillas incluso la gente Por delante y por detrás Por todos los lados No, por delante nada Por detrás mejor Vaya Esto es novedoso Sí ¿Y qué haces? ¿Que huyes? No, vuelvo Pero será exhibicionista Pues por el día Se dedicarán a Dedicar por ahí A los robos Y a los Yo qué sé ¿Y usted para quién trabaja? ¿Eh? Oye Oye A ver que me saques a mí ¿A dónde voy a salir? Trabajo para mí Soy electricista Ah ¿Del CECIP? ¿Eh? No Aplausos Aplausos